Música A todos y a todas, bienvenidos a sus queridas oportunidades y a los que están teniendo muchas oportunidades Bienvenidos al Instituto Patria La verdad que no estamos para nada contentos hoy de dar una charla de estas características, obviamente porque no pensamos que en la democracia del 83, 1983 en adelante, tuviéramos que estar hoy los argentinos de vuelta debatiendo y frente a situaciones como la que hoy abordamos en esta charla que no es ni más ni menos que la existencia nuevamente de presos políticos en la Argentina Así que la verdad que no es alegría ni mucho menos, pero sí es un compromiso y era una obligación que nosotros teníamos desde el Instituto Patria de abordar este tema nos parece con la responsabilidad, la seriedad y además el norte histórico que este tema se merecía Brevemente les digo, el Instituto Patria, ustedes saben que es una institución sin fines de lucro como ya la presidenta honoraria es la compañera Cristina Fernández de Kirchner y este es un espacio de reflexión, de debate y de ideas, de discusión de todo lo que tiene que ver con los procesos latinoamericanos que se llevan adelante en toda nuestra América del Sur a partir del año 2000 o 99 en adelante y lo que intentamos desde aquí es que esto sea un espacio de reflexión, de análisis, de explicación, de debate, de crítica y de autopolítica de todos los procesos, pero fundamentalmente de defensa de estos procesos y además de difusión de sus ideas, sus principios y fundamentalmente lo que tiene que ver con los hechos y las acciones concretas que tuvieron a toda Latinoamérica en estos 200 años de historia nosotros entendemos y esto es lo que llevó a la compañera Cristina a crear este espacio de reflexión, de debate y ideas que fueron los 12 o 14 años como nunca se había visto antes en los 200 años de historia de independencia en nuestro país nunca se dio un proceso con tanta integración, tanta profundidad, tanta cercanía y con gobiernos que se parecían tantos y que trabajaron todos con los mismos objetivos, con los mismos principios y en este objetivo común de trabajar por una Latinoamérica más justa, más equilibrada y más unida obviamente hoy estamos en Latinoamérica en un proceso difícil, en una situación conflictiva y en algunos lugares obviamente de retroceso, de todos esos avances, la Argentina no escapa a eso y el tema de los precios políticos tampoco es ajeno a este proceso no solamente acá en la Argentina se está dando una situación de este tipo, lo estamos viendo en otros países latinoamericanos bueno, en nuestro socio mayor o digamos Brasil concretamente con lo que intentan hacer con el expresidente Lula en esta remitida de los que están haciendo yo también quiero darle las gracias a los familiares de algunos de los precios políticos que nos acompañan tanto de Luis de Lía, de Calil, de Esteche, de Carlos Kirchner, de Carlos Zanini y bueno, se me olvidó con otro de todos los compañeros que hoy nos están acompañando aquí en esta charla que lo que intenta es esto, no venimos a llorar, no venimos a dar lástima no venimos a, de alguna manera, a reclamar cosas que no corresponden venimos a reclamar que la Argentina tenga justicia, que la Argentina tenga dignidad y que vuelva la justicia a la Argentina y que terminen el fin de manera inmediata de los precios políticos de la Argentina yo quiero también agradecer a Alicia Pierini una compañera que la conocemos defensor de los derechos humanos y defensor de los derechos civiles y políticos de gran trayectoria de nuestra Argentina le damos la bienvenida a Alicia también a César Calcaño bueno, obviamente también a Araceli que ya, una historiadora de la Argentina todos los días, la Argentina lo dice ahora no es nada gratis de lo que nos va a contar pero bueno, para que veamos y tengamos un texto de que es un prezo político igual que ha sido la historia y desde ya también a Gonzalo que va a ser el moderador y que nos acompañe esta tarde para finalizar y antes perdón yo te voy a nombrar espero no olvidar de ninguno a todos aquellos compañeros que hoy exigimos libertad inmediata y que consideramos precios políticos Milagro Sala Gravi Díaz Gracila Lotto Milka Elzama Alberto Cardoso Javier Nieva todos los hijos de la Cucu Facundo Yone Guala Julio De Nido Marco Paz Carlos Canini Víctor Benzanares Diego Barreto Luis Belía Fernando Schoester Jorge Luis Calini Pablo Justo Diego Parodi José Vallota Sebastián Giancarelli José María Carrizo Carlos Pizzer y el panazo que eres suyo gracias a ellos que es nuestra solidaridad y nuestro compromiso de seguir acompañando hoy bueno nada más y gracias a nuestros compañeros panelistas muchas gracias por haber venido gracias a todos Gracias por ver el video.